Mira, yo hasta la hora hoy de la tarde, pensaba de que el equipo iba a ser el mismo de Croacia con la inclusión de Acuña por Tagliafico. Creo que ese equipo es el que más chances tiene, pero también es cierto que en el entrenamiento de hoy, y esto por lo que pude averiguar con colegas argentinos, en el entrenamiento de hoy, probó con Di María como parte del equipo, y probó también una variante que no la tenía yo al menos en la órbita, y no sé si alguno de ustedes, probó también con Montiel en lugar de Molina, es decir, Molina tiene chance de ser titular, es el que viene jugando, pero también probó con Montiel, como que en esa banda y en ese lateral no estaría del todo convencido Scaloni, o entenderá que Montiel le da otras cosas que no le da Molina, entendiendo también que quien va a estar enfrente es ni más ni menos que Kylian Mbappé, capaz que necesita mayor velocidad y en ese aspecto Montiel puede sacarle un poquito de ventaja a Molina. Son las diferentes chances que ha estado probando Scaloni, si con línea de tres, con la inclusión de Lisandro Martínez, por supuesto en el fondo, sumando a los dos laterales que serían Acuña por izquierda y por derecha ya sea Molina o Montiel, en el medio no van a haber variantes, Enzo Fernández, McAllister y Rodrigo Depol, en caso de jugar con línea de cuatro, sumaría el cuarto volante que sería Leandro Paredes, y arriba, si juega con los cuatro volantes, con línea de cuatro en el fondo, jugaría con Messi y Julián Álvarez, si va por ese medio campo poblado con tres futbolistas nada más, va a incluir a Di María. Hay muchas posibilidades en esta Argentina, yo al menos pensaba de que el equipo estaba definido, pero Scaloni ha venido haciendo cambios, ¿no? Lo conversábamos hoy, más allá de la derrota con Arabia que le supuso cinco cambios, a partir de ahí siguió buscando el equipo y jugó, por ejemplo, con Países Bajos con línea de tres, o línea de cinco en el fondo, si ustedes quieren llamarla así, y también en semifinales volvió a la línea de cuatro. Le funcionó los dos, le funcionaron los dos sistemas, así que todavía no se decide, da la sensación el estratega argentino, e insisto, hoy probó con esas tres variantes.